En uso de la palabra, el diputado José Luis Gioja. Vamos al final de... Cuando retome la conexión la diputada Landrycini, vamos a darle dos minutos para que termine. En uso de la palabra para un homenaje, el diputado José Luis Gioja. Muchas gracias, presidente, amigas y amigos, muchas gracias. La verdad que este mes de octubre es un mes muy caro, muy sentido para el movimiento nacional y especialmente para los justicialistas. Tengo que adherir fervientemente a los homenajes que he escuchado, especialmente las palabras dedicadas a un gran presidente como fue presidente y amigo, como fue Néstor Kirchner. Por supuesto, a las madres de Plaza de Mayo y las sentidas palabras también de la compañera Josefina y también a los ex-legisladores, a quienes homenajearon y recordaron. Pero no puedo dejar pasar, presidente, y muy cortito, de rendir también un homenaje a una fecha histórica para el país y trascendente para los peronistas, que fue precisamente el 17 de octubre, evocando, recordando y homenajeando al 17 de octubre de 1945, donde nacía el movimiento nacional peronista, donde el pueblo argentino dio la más fenomenal demostración de soberanía política al tener un acto de injusticia cuando ese conductor que empezaba a asomar fue detenido el 13 de octubre de ese año. Fue llevado a la isla Martín García. Luego, por gestión de él y por alguna picaría de él, también fue trasladado al hospital militar. Y el movimiento obrero organizado, que ya estaba organizado precisamente por el general Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, había decretado un paro el día martes, martes 16, lo había decretado para el día 18 de octubre. Pero la verdad que nuestro pueblo no esperó y espontáneamente el 17 de octubre desde todos los rincones del Gran Buenos Aires, especialmente de Ensenada, de Berizo, de La Plata, del sur de Buenos Aires, empezaron a llegar con columnas y columnas de personas a la plaza, a reclamar por su líder, a reclamar por su conductor. Y es ahí donde quienes conducían el país en ese momento, el presidente Farrell, el ministro Ávalo, tienen que llamar, tienen que recurrir al general Perón, al entonces coronel Perón, que en una carta tal vez que era un cebo para precisamente a quienes lo habían encarcelado, le decía a quien ya era su compañera, evita que cuando salieran de ahí se iban a cazar y se iban a ir a vivir al sur. Y la verdad que ahí empezó a cambiar la historia de la Argentina, la historia política de la Argentina. Y dije, y repito, ahí se produjo el más fenomenal, la más fenomenal muestra de soberanía política, donde la plaza quedó chica para que el pueblo argentino reclamase la libertad y la presencia de su conductor. Y es así que ese conductor, después de las once y media de la noche de ese día, aparece en el balcón, ese balcón que va a seguir siendo el general Perón. Desde ese balcón pronuncia el discurso célebre que todos conocemos y es ahí donde se sella la lealtad. Por eso festejamos también el Día de la Lealtad, la lealtad de un conductor a su pueblo y de su pueblo a ese conductor. Y esa lealtad nunca se falló, nunca falló, siempre estuvo presente. Y por eso quienes nos sentimos con mucho amor a la celeste y blanca que es la bandera de todos y también a las banderas nuestras, celebramos y festejamos el Día de la Lealtad junto con el día en que nació el movimiento social y político más importante de Latinoamérica que es el peronismo. Por eso, presidente, con estas muy simples palabras quiero adherir a todos los homenajes y rendir un homenaje especial al Día de la Lealtad, al Día del nacimiento del peronismo, al día en que el pueblo argentino recuperó a su líder, a su conductor y fue el día en que se hizo un clic en la historia de la Argentina y las mayorías empezaron a tener presencia en las decisiones que se tomaron en lo social, en lo político y en lo económico en la Argentina y se vivió la transformación más importante que ha vivido nuestro país. Gracias, presidente. Y con estas palabras quiero dejar rendido este sentido homenaje. Gracias, diputado Fioja.